Se nos vienen dos eventos grandes, lo que es la Feria del Chocolate como también la Feria del Pacú en nuestro municipio. En este momento queremos promocionar la producción de nuestro municipio. Hoy nos encontramos con los productores en una de las asociaciones, productoras de nuestro municipio, y hacerles la cordial invitación a todo el municipio de San Carlos, como también municipios aledaños, como es San Juan, Yapaganí, Buenavista, inclusive a todo el departamento de Santa Cruz, que ese día van a estar, como es primer día domingo, van a venir a Buen Retiro, a la Feria del Chocolate. También les invitamos a pasar a disfrutar los platos exquisitos que van a preparar nuestros productores del municipio en el distrito de Santa Fe. Así que quedan cordialmente invitados para este evento grande que se viene el 2 de abril de este año en el distrito de Santa Fe. Lo esperamos. Sí, yo soy representante de la asociación de Aspisur de Surutuantacagua. Nosotros también vamos a participar en la Feria del Pescado que se está llevando el 2 de abril, el primer domingo del mes de abril. Y nosotros participamos por segunda vez, ¿no? Y ojalá que sea un éxito esta feria, ¿no? Y así para promover la venta de pescados. También invitarles a toda la provincia de Ichilo y también al departamento de Santa Cruz y en general a toda Bolivia, ¿no? Y a todos los que estén pasando por ahí también. Estamos cerca de la Feria del Pescado y ahí están los pescaditos aquí, como la ven. También están invitados toda la población de Ipacaní, San Carlos, Buenavista, incluso de Santa Cruz, a esta feria que es el primer domingo del mes de abril. Se llevará en Santa Fe y quedan todos invitados a esta feria. Invitados los cinco distritos a nivel municipal a esta feria. No va a haber intermediarios, nada, solamente, netamente para los productores, esta feria que se va a realizar 2 de abril. Entonces los invitamos a todos los vecinos y también municipios a nivel provincia de Ichilo. Y también puede ser a nivel departamental quienes pueden venir y consumir, ¿no? Este pescado Pacú. Va a haber diferentes platos, yo creo que ceviche, también pan, este, Pacúa Padilla. También va a estar y otros platos que van a preparar los productores. ¡Platos que quieren traer! ¡Va a picar ya, Paco! ¡Va a comerlo! ¡Va a quitar!